Estoy pensando en ti El testigo fue el jardín El viejo parque aquel Que nos miró pasear ¿Quién iba a imaginar Que en el mismo lugar Me fueras a cambiar El día que te perdí El cielo se nubló Y el sol ya no alumbró La luna no brilló Y las estrellas se apagaron Quedó una oscuridad Parece que hasta Dios También me ha abandonado Sé que vas a sufrir Cuando me veas por ahí En brazos de otro amor Sé que vas a sufrir Te vas a arrepentir De verme abandonado Y el día que te perdí El cielo se nubló Y el sol ya no alumbró La luna no brilló La luna no brilló Y las estrellas se apagaron Quedó una oscuridad Quedó una oscuridad Parece que hasta Dios También me ha abandonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!